Hola, soy Lorenzo de atareado.es y hoy te traigo otro servicio para agrupar la cantidad de servicios que estás instalando. Si eres de los que están siguiendo todo este tutorial sobre el hostit, si eres el que ha empezado a instalarte contenedores, docker, servicios a diestro y siniestro como no hubiera un mañana, ya te habrás dado cuenta que tienes un pequeño problema. Tienes tantos servicios que no recuerdas ni siquiera cómo podías acceder a alguno de ellos. No recuerdas si tienes que en muchas ocasiones tirar directamente del docker.ps para saber qué contenedores tienes levantado. Y no es que te diga y esté adivinando lo que te sucede a ti, te estoy contando exactamente lo que me sucede a mí, porque en muchas ocasiones he levantado tantos servicios, he levantado tantos contenedores que no sé ni lo que tengo. Así que una herramienta como la que te voy a contar en este vídeo de selhostit, en este vídeo sobre contenedores docker, seguro que te va a venir fantástico, que no es ni más ni menos que una herramienta para gobernarlas a todos. Y no me refiero al anillo único, sino me refiero a Homepage. Homepage es una herramienta, un servicio completamente estático, súper rápido, que lo único que hace es agrupar todos tus servicios, todos tus contenedores, todas tus cosas en un único sitio, de forma que acceder a cualquiera de ellas es tremendamente sencillo. Simplemente entras en Homepage, miras todos los servicios que tienes y dices, ah, ya me acuerdo a cual quería entrar. Quería entrar a mi WordPress, porque no recuerdo ni siquiera la dirección donde lo he puesto. Y es que esa es otra. En el momento que tienes varios contenedores, varios servicios, por ejemplo, varios WordPress, varias webs, ¿cuál es la web donde querías entrar? No te acuerdas. Yo, por lo menos, no me acuerdo. Y a la vez, sucede también que a lo mejor tienes levantados distintos servicios para hacer distintas cosas. Como, por ejemplo, lo que te estuve contando hace algunos días sobre Plausible y Umami. A lo mejor no recuerdas si tienes Plausible levantado, si tienes Umami, si tienes los dos, si no tienes ninguno. Esta es la mejor manera de tenerlo resuelto. Porque con Homepage, en un momento, puedes tener una visión global de todas las herramientas que tienes instaladas. Ahora bien, te voy a dar un consejo fundamental. Es que te levantes Homepage a la vez que levantas el primero de los servicios. Y que, a la vez que lo levantes, lo integres. Porque si no, lo que te va a suceder, para desgracia de todos, es que tendrás la misma situación en la que me encuentro yo actualmente. Es decir, que tengo aproximadamente unos 40 servicios levantados, o 50, ya no lo sé, no te lo sé decir con certeza. Y me da muchísima pereza ponerme a añadir uno a uno todos los servicios a Homepage. Así que, no lo tengo puesto. O a lo mejor tengo puesto alguno, pero no todos. Con lo cual, evidentemente, ya te puedes hacer una idea, Homepage, a mí, no me está sirviendo para mucho. Pero no porque Homepage sea malo, bueno, mejor o peor. Sino porque, simplemente, no lo he integrado a tiempo en mi flujo de trabajo. En fin, después de la pequeña paliza que te he dado, llega el momento de instalar Homepage. Que lo vamos a instalar, como vas a ver, en un momento. Me voy a ir directamente a mi directorio. Vamos a hacer un... Vamos a ir al servidor sshdo. Que lo tengo yo preparado ahí, así, de esa manera. Y cuando quiera, cuando quiera mi conexión a internet... Ah, mira, ya está ahí. Es que no hace falta como cddocker, que es donde los tengo yo instalados. Voy a hacer un git pull del repositorio. Vale, pues está todo al día. Y nos vamos a ir a Homepage. Vamos a echarle una mirada al bim docker con postyaml. Perdón, una mirada no a este, sino al bim readme. A ver lo que nos dice. Y lo que nos dice es que tenemos que hacer un git clone del repositorio. Que esto, yo lo he hecho. Realmente lo que he hecho ha sido un git pull. Porque ya tenía el repositorio ahí. Lo siguiente que tenemos que hacer es entrar al directorio Homepage. Que ya hemos entrado. Copiar el archivo sample.env en .env. Y reemplazar el nombre por lo que queramos. Pues ahí vamos. Vamos a ir a bim docker con postyaml. Y vamos. Vale, aquí está todo bien. Perfecto. Y lo que vamos a hacer aquí. Aquí tengo un error. Garrafal. Te lo tengo que corregir. Esto es. Espérate porque a lo mejor esto está mal. A ver. Vamos a echar una miradita aquí abajo. Vale, está bien. AppConfig. Pero hay que cambiarle este nombre. Vamos a poner. Homepage. Config. Y homepage. Config. Ahora sí. Y ahora hay que hacer otra cosa más. Ah, y ahí hay que hacer otra cosa más. Otra cosa más. Sí. Hay que hacer otra cosa más que es esta. Que no la tengo puesta aquí. Que es hacer un mapeo de este volumen en el otro. Bueno, más o menos por lo que te voy a decir ahora. Windows 7. Oh. Sí. Voy a copiar. Añadimos. Vale. Pero no es exactamente así. Porque fíjate que yo tengo un X. Vale. Yo tengo que copiar. Esto. Esto concretamente. Vamos a editarlo. Perdón. Perdón. Ahora. Vale. Yo creo que con esto ya lo tenemos. Esto es la parte de aquí. Y ahora vamos a ir a la parte del. A la parte de caddy. Yo tengo levantado. Bim docker. Perdón. Bim docker. Compose. Caddy. Con page. Está levantado en el 3000. Yo creo que era el 3000. ¿No? El puerto. Sí. Correcto. Vale. Pues ya lo tenemos todo. Decirte que yo le tengo levantado. Un proxy inverso. Que es caddy. Que este proxy inverso. Lo que hace es que. Como te digo. Y esto lo tendrás tú. Si tienes varios servicios. Pues lo que hace es redirigir el tráfico. Dependiendo al servicio al que vayas. Entonces. Yo estoy utilizando ahora mismo caddy. Para hacer esto. Entonces. Como hemos visto. En cat. Readme. Y lo hacemos. Lo que vemos es que. Para levantarlo. Dependiendo del proxy inverso que utilices. Tienes que utilizar este. O tienes que utilizar el otro. Entonces. Yo como tengo caddy. Lo que vamos a hacer es un docker. Compose. Menos f. Compose. Yamel. Menos f. Compose. Caddy. Punto. Yamel. App. Perdón. App. Menos d. Dice que aquí hay un error. Vale. Sí. ¿Qué error hay? El fqdn. Que no lo tengo puesto. Cpsample.nv. En .nv. Esto también lo decía en las instituciones. Pero yo me las he saltado. Y aquí. Homepage. Y ahora yo lo tengo en servidor. Linux.es. Y ahora vamos a hacer. Docker. Compose. Docker Compose. Docker Compose. Menos f. Docker Compose. Vale. Ya está. Ahora se está descargando el servidor. Bueno. Se está descargando la imagen. Más que el servidor. La imagen. Para luego. Posteriormente. Poderla levantar. Poder levantar el contenedor. Otro trajito de t. Vale. Pues esto ya está. Docker Compose. P.S. Ahí está levantado. Y ahora un Docker Compose. Logs. Menos f. Nada. Dice que está levantado. En el puerto 3000. Así que. Un control T. Y vamos a. Hemos dicho. Homepage. Servidor. Linux. Punto es. Y aquí está. Ya lo tenemos. Así de sencillo. Te lo tenemos. Fíjate. Nos dice. La CPU. Que estamos consumiendo. Nos dice. El espacio libre. Que tenemos. Nos dice. La memoria libre. Que tenemos. En fin. Nos lo dice todo. Y aquí. Pues bueno. Nos tocaría. Trabajar un poquito. En sobre todo esto. Nos permite cambiar el color. Y claro. No nos lleva a ningún sitio. Porque no tenemos ninguno. Aquí en el caso. De que. Tuviéramos algo. Nos llevaría a GitHub. Ahora no nos llevará a ningún sitio. Bueno. Pues esto. Ya lo tenemos. Preparado. Ahora nos toca. Un poquito. De configuración. Vamos a ir al. La configuración. Uh. Que blanco está esto. No me viene bien tanto blanco. Instalación. Configuración. Survey. Survey. No. Services. Vale. Servicios al configurador. Dentro del archivo. Service.yaml. Vale. Y aquí nos dice otra cosa. Docker. Ahora vamos un poco. Uno a uno. A ver lo que podemos hacer. Y sobre todo. Dónde. Dónde tenemos que poner este archivo. Porque si no lo sabemos. Lo tenemos bastante mal. Vale. Dentro del archivo. Docker.yaml. Vale. Pero dónde va el archivo. Docker.yaml. Ahí va un misterio. Deploy with Docker. Estará en el directorio. App.config. Vale. Pues vamos a ir al directorio. App.config. Aquí lo tenemos. Control L. LS menos LA. Vamos a hacer un LL. Un LL. Un LL. No. Un link. Un enlace simbólico. A. A. Punto local. Ser. Docker. Volumes. Aquí el volumen es. No lo veo. No lo veo. Ah. Ah. Homepage. Madre mía. Si es un toro. Homepage. Homepage. Data. Vale. En. Con. Ls. CD. CD.config. Recuerda que esto lo tengo de esta manera. Porque yo en este directorio. Bueno. Perdón. En este VPS lo he instalado vía rootless. Está instalado vía rootless porque de esta manera es mucho más seguro que de la otra. Una vez dicho esto vamos a hacer otra cosa. Vamos a irnos aquí sin Windows 7. Vale. Ya lo tenemos aquí al lado uno del otro. Y ahora vamos a ver qué cositas tenemos que hacer. Que hemos dicho que para configurar Docker hay que añadir en docker.yaml bim docker.yaml tenemos que añadir Bueno realmente este no. Como hemos dicho que es. Hemos dicho que era. Hemos dicho que era. Así. Bim docker.yaml pero en config. Ah si este es este. Está bien. Lo que no sé ahora. Si hay que reiniciar esto o qué. Vamos a ver alguna cosa más. Servicios. Widgets. Servicios.yaml. Bueno. Por ahora voy a hacer un. Decompose. Un force recreate siempre viene bien. Vale. Vamos a irnos a la página a ver si hay alguna novedad. Por ahora lo único que nos dice es que hay un error. Vale. Pues con docker no nos dice gran cosa. Madre mía. Qué fracaso. Vamos a ver otros servicios que podamos añadir. Vale. Cd services. Cd config. Barra services. Cd config. Ah vale. Atareado.es. Perfecto. Ha detectado ya de por sí que hemos modificado la página. Con lo cual ya lo tienes. Ahora al hacer clic directamente te lleva a atareado. Con lo cual aquí tienes. Una. Una. Cuestión. Resuelta. Vamos a ver más cosas. Bueno. Estos serían servicios. Services widgets. Esto podrías integrar. Fíjate. Todos los widgets que hay disponibles. Jellyfin. Plex. Navidrome. De todo esto. Te he contado. Y ya has visto ya en distintos vídeos de Cellhosted. Con lo cual lo podrías integrar. Si te interesa esto. Si quieres ver cómo integrar Jellyfin. Y no quieres ver cómo integrar Navidrome. O Bazaar. Bueno Bazaar no he hecho ningún vídeo todavía. O cualquiera de estas herramientas. Simplemente me lo comentas. Y ya haré un vídeo sobre ello. Luego también tienes para. Simplemente etiquetas. Bueno. Para enlaces. Y el tema de Docker. El tema de Docker. Y el tema de Docker. Pues. Ah mira. También tienes un servicio de descubrimiento automático. Donde simplemente le tienes que decir algunas variables. Para por ejemplo. O sea. Quiero decir. A través de etiquetas. Igual que lo puedes hacer en Cadi. O igual que lo puedes hacer en. Ahora no me va a salir. En Traffic. Tú a través de las etiquetas. Le puedes indicar distintos parámetros. Correspondientes al contenedor que has levantado. Hasta ahí está claro. De la misma manera. Puedes utilizar el servicio de autodescubrimiento. De Homepage. En cada uno. De los contenedores que has levantado. Indicar toda esa información. Y con esa información. Cuando levantes el contenedor. Directamente te va a aparecer ya en la página de Homepage. Por eso te he contado. O te he dicho al principio del podcast. Bueno al principio de este vídeo. Lo interesante que era. Ir levantando estos servicios. Conforme ibas levantando. O sea. Ir levantando Homepage. Conforme levantas cada uno de tus servicios. De manera que. Todo va creciendo de forma paulatina. Y no como tengo yo ahora. Que para levantar todo esto de golpe. Pues me resulta un infierno. Y nada más. Como te digo. Si quieres cualquier matización sobre Homepage. Como configurarlo para un determinado servicio. Lo que tú quieras. Me lo dices. En los comentarios. Y ya sabes. Y nada más. Esto es lo que yo te quería mostrar en este vídeo. Esto es lo que te quería contar. Y nos vemos en un siguiente vídeo. O en el podcast. O en www.haco.es. O donde tú. Hasta luego. O en www.haco.es. 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 O en www.haco.es.